En este día viernes, la apertura al diálogo, la austeridad fiscal, el fortalecimiento de la dolerización anunciado por el presidente Moreno, son bien vistas por la Cámara de Comercio de Guayaquil. El exfuncionario del Banco Central, Leonardo Vicuña, afirmó que la inclusión de la empresa privada en la inversión estatal será un puntal del régimen. No emprenderemos en procesos públicos privados, ni haremos concesión de obra a la empresa privada sin la presencia de los empresarios. Lenín Moreno asumió el mando con un discurso de concertación nacional para empujar el mismo barco, dijo, sin confrontaciones ni censuras políticas ideológicas. En el ámbito económico, aseguró, esta vez se abrirán las audiencias para las alianzas público-privadas, y eso es elemental para la Cámara de Comercio de Guayaquil. Nosotros como comerciantes hemos decidido dar un voto de confianza y vamos a también extender la mano, también vamos a atender puentes, vamos a trabajar en conjunto, vamos a dialogar también, y no solo a dialogar, sino que queremos realmente trabajar en equipo. El exgobernador, miembro del directorio en el Banco Central del Ecuador y vicepresidente del directorio del BIES, Leonardo Vicuña, habla de un estilo diferente, pero que la apertura al diálogo no debe llamarse a engaño. Eso no significa renunciar a principios ni ceder posiciones fuera del interés popular y nacional. Me parece que los principios y las bases programáticas están claramente definidas. No va a haber moneda paralela, yo creo que eso es bueno, cuando dijo de mantener la dolarización, yo creo que eso es positivo, cuando dijo de impulsar las exportaciones, de disminuir el gasto fiscal, cuando él dijo austeridad fiscal, asumimos que es disminuir la carga fiscal. Vicuña destaca que fue el entorno internacional que desplomó la pluma del precio del petróleo, la apreciación del dólar y la devaluación de los pesos colombianos y soles peruanos, lo que toma y obliga. De repente revisar incentivos tributarios, justamente el propio Lenín Moreno está planteando la necesidad de tener nuevos emprendedores. Una expectativa que se teje en todos los ámbitos y estratos sociales. Con el nuevo presidente de Alianza País, informó Jorge Escobar.